Los Ángeles Y se nota, no es pelota y que toda mi gente alborota Y se nota, no es pelota y que toda mi gente alborota Tumba que tumba con emoción, toda mi gente gozando mi son Siga, 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 que no pare, que no pare, que no pare el girar Con esa cumbia que está ricale, 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 velante Dale, 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 que no pare, que no pare, que no pare, que no pare de sonar Con esta sobrecarga de locura, es que mi cumbia va a estar ya De José Rojas, para su hermano Martín Rodríguez Palache, en Dallas, Texas Aquí estoy representando, con esta rola que está sonando Aquí estoy representando, con esta rola que está sonando Y se nota, no es pelota, y que toda mi gente alborota Y se nota, no es pelota, y que toda mi gente alborota Tumba que tumba con emoción, toda mi gente gozando mi son Tumba que tumba con emoción, toda mi gente gozando mi son Siga, 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 que no pare, que no pare, que no pare de estirar Con esta cumbia que está rica, 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 rica de vela Dale, 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 que no pare, que no pare, que no pare de sonar Con esta sobrecarga de locura, es que mi cumbia va a estar ya Siga, 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 que no pare, que no pare de girar Con esta cumbia que está rica, 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 rica de verdad